Super Clean, fanáticos de la limpieza. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Walter Gonzalo Fuentes. Nati, ¿cómo les va? ¿Cómo viene todo, Sergio? Viene muy bien. Se está armando un mega escenario a nivel profesional, como si viniese una banda de Estados Unidos. Nada, viene muy bien. Mucha gente trabajando, un sonido increíble es lo que van a montar. Y después, nada, la expectativa de que esperemos que venga mucha gente, que les guste todas las actividades. Lo bueno de todo esto es que hay mucha gente de la municipalidad que está trabajando. Acá no hay una productora. Acá está la Secretaría de Turismo, la decisión de Walter Cortés en que vuelvan las tradiciones, en acompañar absolutamente todo, en que si algo se frena, él levanta el teléfono y lo destraba. Así que, nada, esto nos da mucha energía y, nada, va a ser una muy, muy buena fiesta. Eso te quería preguntar, Sergio, en relación a este nuevo concepto de volver a las tradiciones. Algo que se había perdido en gestiones anteriores. ¿Sentís que la gente esto lo va a adoptar para el futuro también? Sí, la gente lo que nos transmite es mucha alegría, mucha alegría. Todos tiran buena onda por el hecho de que vuelven las tradiciones y por los shows. Sobre todo que los tres shows, hemos buscado tres empresas que paguen el caché. Estamos hablando de que un evento como este puede valer no menos de 700.000 dólares y la municipalidad no desembolsa un centavo. Sí tenemos el apoyo del Enpro Tour para baños, seguridad y un montón de cuestiones. Pero bueno, estando en emergencia es lo que estamos haciendo y hay muchas cosas que las hacemos nosotros dentro de lo que sabemos. Por eso decíamos que estamos ahorrando y que tiene un compromiso mayor para nosotros la fiesta. Walter, te voy a pasar el retorno para que le hagas una pregunta acá a Sergio Herrero. Bueno, perfecto. Walter Gonzalo, ¿cómo te va? Ahí esperamos que se ponga. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bueno, Sergio, esta es una fiesta muy nuestra, muy de Bariloche y de los barrios y demás, ¿no? Pero se ha promocionado también, se han hecho acciones en la zona, en la región, como normalmente por ahí pasa con otras fiestas que tenemos, sobre todo en verano, ¿no? Aquí en la zona donde, bueno, uno de Bariloche va, digamos, en la inversa. ¿Se hizo o no? Sí, sí, se hizo. Con la gente del Emprotour vimos que había que profundizar en la zona, buscar el pasajero de fin de semana para que nuestros hoteles, hostel, cabaña y todo lo que se pueda esté libre. Nosotros siempre lo digo, tenemos 30.400 plazas y el compromiso es con todos, así que hemos salido a pautar desde diarios, medios y sobre todo en el tema de internet. Y después, acciones que hemos tenido en lugares que tienen vuelos directos como Córdoba, como Rosario, como Mar del Plata, como Buenos Aires, digo, como para poder tratar de acompañar con turistas, digamos, no solamente de la región. Sergio, muy buenas tardes. Natalia, te saluda. ¿Cómo estás? Natalia, antes que nada, te quiero agradecer por estar arriba del escenario, por ser parte de esto y quiero que te dones un litro de sangre a Gonzalo, que no se animó y me dijo que no, que él se va a ver feo arriba del escenario. El chico más lindo que teníamos para el escenario anda haciendo un pucherito por ahí. Perdón, perdón. Perdón, sí, Natalia. Difícil de convencer, difícil de convencer. Muy bien, está bien. Justamente, Sergio, te quería preguntar eso, porque estamos en las horas previas, esto un detrás de escena y también lo que se espera. ¿Cuánta gente está involucrada en toda la preparación, organización? Ya las dimensiones que podemos ver del escenario son inmensas, así que imaginamos que es mucha gente abocada en esa tarea específicamente, pero también en cada una de las actividades del cronograma. Claro, porque aparte no es solamente que suben los músicos y cantan. Claro. Hay toda una coordinación de las bandas, de los músicos, de los horarios, de los eventos, del corte de las calles. Desde ya, quiero pedirle a toda la población, va a haber algunas calles que se van a cortar, como Juan Manuel de Rosas para el concurso de Hachero, que ahí es 12 de octubre, Juan Manuel de Rosas. Se va a estresar un poquito, va a ser casi al mediodía, o para la carrera de mozos, pero que piensen que esto, nada, va a traer mucha alegría para mucha gente, volver a ver las tradiciones y nada, que nos acomodemos. Pero es mucha la gente, Natalia, no te puedo tirar un número, pero entre la gente de defensa, entre la gente de seguridad, entre la gente de tránsito, entre la gente de habilitaciones, todos están trabajando, entre la gente de turismo, todos trabajando a pleno para esta fiesta. Gracias. 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 Gracias.